Tampoco pasa nada Pida la primera palabra Pfff, es idiota Aquí lo que veo en salir alguna vez O sea, podría haber easter egg Pero es que, o sea, al no haber personajes Tú sabes que en los mapas Cada mapa tiene sus personajes O sea, hay cuatro personajes Definidos, en este no O sea, en este son, a veces son ¿Cómo se dice? Los amarillos y los negros Exactamente Que a lo mejor puede que haya Dos easter egg, no sé, a lo mejor uno con cada tipo de personaje Pero, o sea No creo, o sea Puede haber Pero, o sea, si no lo han encontrado ya Va a ser difícil que haya Está para allá No tengo actualización Cuando salga el Black Ops 3 Van a decir, mira, ahora Le metemos un easter egg ¿Por qué? Porque podemos Vale, la caja está para allá En la amarilla En la amarilla Y a la verde A ver, la varilla ¿Qué? Van, ven Al muñeco este de derecha ahí Ya se ve la cabeza entre la farra esta Sí, sí, sí Ah, o sea Entre la... O sea, como... ¿Cabe por ahí? Sí Lo que puedes hacer es que te metes en modo cine y lo metes en mi cámara Hacemos un montaje de la cabeza del señor este Claro Vamos a seguir tal potente ¿Y yo que ya corren? ¿Qué cojones? Hostia Ya la voy No, pero no coja pringado que no te da los 400 puntos Va Todo al límite Venga, abre ya Abre tú Abre tú Abre tú Ya, ¿no aparece un horno? Mira ¿Un horno? ¿Qué dice el ojo? Sí Carta no la abraza Joder Pero como es la puta ronda 3, tío O sea, tienes dos caídos en la ronda 3 Y sin zombie, o sea No, no con zombie Hostia, tenemos que haber esperado que bajase la bebida Dame ese punto, cabrón Che, qué suerte Que va a caer aquí Y va a ser doble tiro Dios, me queda ese punto, colega Te voy O sea, ¿qué te está pasando? Dios mío Esta me ha pagado una puta basura Oh, me ha pagado esta mapa Nooo ¿Qué? ¿Me ha pagado? No, no, no Hostia Tío, ya me madea sin caja, cabrón Pígalo, pígalo Venga Que no Que mato a los que vienen a por mí Si, si no vienen a por mí, no lo mato Pero encima hay que trapa más Joder Estás al lado bien para Lego, venga Hostia Hostia Hostia, me ha pagado una mierda Me ha pagado más Loool Loool Que fail, chaval Pssst Hostia ¡Suscríbete!